Para mí, Live Inmortal significa, hermano, una verdadera revolución dentro del freestyle a nivel mundial desde el ejemplo de lo que debe ser una escena en Chile. Hey yo, hermano, aquí, RK. Yiao, aquí, CZ. Hey yo, hey yo, Álvaro Hernández, aquí, Rodamiento. Hey yo, hey yo, Akinano, organizador de Live Inmortal. Vamos a ver, esta plaza es hermoso para mí, yo crecí rapeando en esta plaza. Para mí, Live Inmortal no es todo, el progreso, el proceso y el futuro de los competidores de la ciudad. Live Inmortal es tener una plataforma local que ya está a nivel nacional, que sirve mucho para seguir forjando el estilo del freestyle. Para mí, es un movimiento cultural, representa una forma de ver el rap para mí. Yo a la nueva generación lo que siempre le digo, hermano, es que si a usted le gusta esto, dedíquese sin buscar un resultado, sin buscar ser el mejor, solo disfrutarlo, gozarlo, ser constante y verlo como una disciplina y entregarle mucho amor a esto. Lo más difícil de este camino y de todos los caminos siempre es dar el primer paso. Hasta cuando no se atrevan, nunca van a saber cómo se siente. Atrévanse, disfrútalo, vivan los carnes propias. Nunca es tarde para empezar a rapear. Rapear es una forma de expresar lo que uno siente al final y aquí hay un público que está dispuesto a escuchar. Estamos en la final nacional, una locura lo que está pasando acá. Están todos los cabros dejando patadas, dando la vida. Así que disfruten mucho. Muchas gracias a la municipalidad, a Concepción, por darnos la oportunidad de tener este tremendo escenario. Porque este círculo es un círculo que recoge a todas las personas que quieran venir a hacer su expresión artística. Así que eso, para que vengan, está todo el mundo invitado. ¡Suscríbete al canal!